Eres mi bien, lo que me tienes taciada Porque negar que estoy de ti enamorada De tu dulce alma, que esto da sentimiento De esos ocassos negros, de un raro fulgor Que me dominan, me incitan a la flor Eres un encanto, eres una flor Dios, dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida Ahora aún necesito ir al cielo Si alma viva, la gloria eres tú Tenemos a una formidable voz Una gran presencia Un gran cantante Vamos a recibir con un fuerte aplauso A Chamaco García No me vayas a engañar Ni la verdad, ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a engañar Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas por mí No siento la verdad Soy tu refugio de amor Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Ni la verdad, ni lo justo Ni la verdad, ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos Gracias. Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gusta Como me gusta Que le brindemos un fuerte aplauso al maestro Eugenio de la Osa que ha estado acompañando esta noche el programa con la música de Osvaldo Farrés. Irene Esparash Irene Esparash Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Pero junto a ti Toda una vida Estaría Estaría Mi mando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría Ni de decirte siempre Pero siempre 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 Si quieres Si quieres En mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida Estaría contigo Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Pero junto a ti Por eso, Maestro Si yo cantara Maestro, lo acompañaría y haría mi pedacito No, 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 no Dime, yo te lo repito Dime, ella no me quiere Dime, si eres para mí Y en el alma llevo tu querer Dime, si te vas conmigo Dime, si ella no me quiere Dime, si eres para mí Y en el alma llevo tu querer Y en el alma llevo tu querer Dime si te vas contigo, dime si ella no me quiere Dime si eres para ti y en el alma llevo tu querer Dime si te vas contigo, dime si ella no me quiere Dime si eres para ti y en el alma llevo tu querer Gracias Maestro Osvaldo Párez, gracias Irene Parás, gracias Chamaco García, gracias Miami Gracias